Esto pasó en primer round. No, no digas eso. Me voy a empezar a llegar a la gente aquí. No, lo importante es que no voten los muertos. Y de su vela vamos a asegurarnos que tampoco ocurra el 5 de noviembre. ¿Cómo lo fue ayer? ¿Cómo sientes que lo fue ayer? Tranquilo, yo creo que pudimos comunicar el contraste entre lo que representa la campaña de Miguel Romero y la nuestra. Ayer es el debate para los que nos están escuchando. Durante mucho tiempo yo creo que en San Juan se creó un espejismo sobre cuál era la situación del municipio de San Juan que me parece que ha quedado roto en este proceso. Incluso en la medida en que son los propios sanjuaneros los que están comunicando lo que se vive, lo que se siente en sus comunidades, tuve la oportunidad de ver las reacciones que hubo posterior al debate de líderes comunitarios del área de Viejo San Juan, del área de Condado, del área de Loíza. Y si hubieses buscado de Puerta Tierra, de Río Piedras, de Caimito, te iban a dar la misma respuesta. La realidad es que más allá de una obra mediocre, en el mejor de los casos, en cuanto a la reparación de carreteras, Romero después de cuatro años en el puesto no tiene nada que demostrar. Y en ese sentido nosotros ayer reiteramos lo que son nuestras propuestas, lo que son nuestras ideas y me parece que en la medida en que la encuesta más reciente del Nuevo Día nos pone en lo que plantean como un virtual empate, los próximos 26 días van a ser fundamentales para lograr la victoria que queremos en San Juan. Él insistió en Miguel Romero, insistió en el debate al final de que votar por usted era regresar al pasado de Carmen Yulín. Ese parece ser la bandera política de oposición de Miguel Romero. ¿Tendrá algún calaraz? Yo creo que es lo mismo que llevan repitiendo desde el 2020 y no tiene efecto en el sentido de que soy yo quien está en la papeleta. No es Carmen Yulín, no es Jorge Santini, no es Sila María Cardelón, no es Héctor Luis Acevedo, pero es Miguel Romero quien ahora uno lo escucha y parecería ser que es la primera vez que está aspirando a la alcaldía. Porque ayer en el debate hablaba de las cosas que iba a hacer, que iba a hacer, que iba a hacer. Caramba, llevas cuatro años sentado en la silla. ¿Por qué nada de eso lo hiciste? Porque claro, su apuesta fue una de mínimos en el municipio de San Juan y en ese sentido yo creo que es bastante predecible lo que serán los próximos 26 días en cuanto a la campaña del PNP. Yo lo anunciaba en el debate anterior a este, que en la medida en que se vieran atrás recurrirían a las mentiras, recurrirían a la difamación. Y era tan y tan predecible que nuestro anuncio de respuesta a Miguel Romero estaba listo hace 40 años. ¿Y se pondrá peor? Y ya lo publicamos en nuestras redes sociales y pueden ir a ver nuestra respuesta a Miguel Romero. Romero se va. Romero se va, como decía también aquel anuncio de los 80 del Partido Popular contra el otro Romero. En este Romero el resultado va a ser el mismo. Sí se va a poner peor. Claro que se va a poner peor. Se va a poner peor. Y empezaron unos billboards en contra suya diciendo que Natal es Yulín, que es lo mismo. Importante señalar de dónde vienen los billboards. Claro, y Noticel hizo ese trabajo el compañero Oscar Serrano y descubrió que es Félix Pérez, que es la vieja changa, que es un personaje que siempre ha estado atado al PNP y a campañas así en redes. Personaje de redes sociales. ¿Y cuál es su respuesta a eso? Personaje de redes sociales que a su vez es contratista del gobierno del PNP. Entonces, por un lado eres empleado de la oficina del gobernador, de la Comisión Estatal de Elecciones y de tantas otras agencias bajo gobiernos del PNP. Y por otro lado tienes tu cuenta en donde te haces pasar por una vieja changa y a su vez entonces pautas, anuncios negativos contra una campaña u otra. Mi respuesta fue sencilla. Nosotros también tenemos nuestros billboards. La diferencia es que los pagamos nosotros con el dinero de las personas que nos ayudan a levantar esta campaña. Y vamos a continuar llevando el mensaje. Sabemos que esto se va a intensificar. Sabemos que el estilo de Miguel Romero es enviar a otras personas a ensuciarse las manos por él. Por eso cuando tenía que difamar a mi hermano, ¿a quién envió? A Ángel Sintrón. Por eso cuando tiene que hacer estos ataques como el que menciona, envía a su amigo. Y a su amigo, porque los que vamos a los huevos de los cangrejeros los veíamos sentados en primera fila courtside a Miguel Romero con la vieja changa a hacer este tipo de anuncios. Es un enviado y para usted hay coordinación. Absolutamente. Pero bueno, ¿y qué importa al final? Porque yo creo que... No, porque la coordinación es... Está prohibida, obviamente. Claro, pero al final del día nada de eso... Oye, Oscar Santamaría le dio 50 mil pesos a Miguel Romero según testificó en el tribunal. Nunca los encontraron en el contrato electoral. ¿Y qué pasó? Nada. Le dieron cientos de miles de dólares en ayuda durante la campaña pasada en asfaltos regalados. ¿Y qué pasó? Nada. Yo no tengo esperanza o expectativa alguna que de aquí a los próximos 26 días alguien vaya a hacer un señalamiento legal y que llegue a alguna consecuencia sobre la coordinación en esa campaña y otra. Yo creo que lo importante es el efecto que pueda tener sobre la gente. Y particularmente en un electorado que es quien va a definir la elección, el electorado que hasta hace unos días estaba indeciso sobre si le daba el voto a Terestela González como la candidata que pudiera detener la candidatura de Miguel Romero o a este servidor, yo creo que ya ha quedado más que demostrado que quien tiene la fuerza electoral para detener a Miguel Romero es nuestra candidatura. Claro, yo también reconozco que eso provocará otra cosa. Habrán algunos populares que pensarán no, no, no. Para que gane Natal mejor que gane Romero. Claro, la diferencia es que muchos de esos populares están en puestos de confianza en el municipio a 5 mil pesos por cabeza y le graban anuncio a Miguel Romero, pues claro, porque su trabajo depende de eso. Los del corazón del rollo, los que están en las comunidades más populares de San Juan, esos saben quién siempre la ha defendido. ¿Usted está buscando esos votos? Sin duda. ¿Usted está buscando esos votos populares? Eso y muchos otros más. Yo quiero la mayor cantidad de votos la próxima elección para asegurarnos que compensamos por cualquier irregularidad en el proceso. Tela González Denton dijo ahí sentada donde usted está que usted era un traidor del PPD. Mira, yo creo... Que utilizó el PPD para llegar al poder y luego le metió la puñalada. Yo puedo decir que yo siempre he sido consistente en las causas que he creído y defendido. Y las causas que una vez fueron también las del Partido Popular Democrático. Las de defender a los más desventajados, a los trabajadores, a los grupos marginados, a la universidad pública y demás. Y desde que yo juramenté un 19 de agosto del 2013 a la Cámara de Representantes, en ese momento bajo la insignia del Partido Popular, desde que volví a juramentar un 2 de enero del 2017 como el funcionario electo por el Partido Popular que más votos sacó en todo Puerto Rico en la elección del 2016, yo defendí hasta el último momento esos valores y esos principios. Inclusive, contra líderes del Partido Popular Democrático que utilizan y utilizaban la colectividad para sus intereses personales y económicos. Y eso lo reconocen la mayoría de los populares. La mayoría de los populares que me ven en la calle cuando voy y visito en el área de la congregación Mita, cuando voy y visito en Venus Garden, cuando voy y visito en tantos otros lugares, me dicen, Natal, yo soy popular, pero estoy contigo. ¿Por qué tú siempre nos has defendido? Porque cuando vinieron a cerrar la escuela aquí bajo aquel cuatreno, tú estuviste con nosotros. Porque cuando vinieron a hacer aquello contra los retiros de los maestros, tú nos defendiste. Porque cuando vinieron a quitarnos los derechos de los trabajadores en las corporaciones públicas, tú estuviste con nosotros. Entonces, yo creo que al final del día la gente sabe que quienes traicionaron al Partido Popular son los que se sentaron a la mesa con los contrapartes del PNP a negociar sus contratos, a negociar sus cabildeos, a buscar poner sus intereses personales por encima de cualquier cosa. Y en ese sentido, los populares me han honrado con su voto a partir de mi salida del Partido Popular en el 2020 y estoy confiado que lo volverán a hacer en el 2024. Natal, vamos a hacer con usted un ejercicio que hicimos ayer con Dalmão. Vamos a distendernos un poquito, a quitarnos el estrés. Vamos a hacer un ejercicio con usted, le vamos a hacer preguntas así como para que la gente la conozca. ¿Cuál es su película favorita? ¿Qué rayos? Película favorita. Wow. A pensar. Una película que veo mucho. Una que haya dicho que le ha visto tres veces y la volvería a ver. Es que no veo películas más de una vez. ¿De verdad? No, tengo esta cosa que veo una película y ya no puedo volver a verla. A veces Lenín y yo tenemos un problema, hemos visto West Wing seis veces. Ambos. La serie. La serie. Seis veces. Ambos. Nunca la he visto con temor a tratar de reproducir algunas de las escenas acá en Puerto Rico, cosa que ya yo creo que ha pasado. Así que, déjame pensar y te devuelvo ya mismo. ¿Tiene un playlist? Principalmente va entre, en el tocadisco, Jorge Drexler, porque es el único disco de pasta que tengo hasta el momento en mi apartamento. Mucho, Fira la Vega, por ahí va la cosa. No uso Spotify ni ninguna cuenta. ¿No la usa? ¿Por qué? No sé, soy un viejito en ese sentido. Ah, muy bien. Lo más que accedo a mi teléfono a escuchar música es poner el YouTube y ver un video. Ok. ¿Hace ejercicio? ¿Hago ejercicio? ¿Corro bicicleta? Lo estoy viendo que hace ejercicio. Gracias. Bueno, lo estoy viendo, lo tengo de frente y hace ejercicio. Evidentemente hace ejercicio. Y me sonrojo también. Bueno, bueno, uno puede decir las cosas. es evidente es que yo no hago ejercicio. Es evidente que yo no hago ejercicio, pero es evidente que él sí hace ejercicio. Baloncesto es mi deporte preferido. En tiempos recientes la bicicleta ha sido como que esa forma de despejarme. La tengo cogiendo polvo en este momento hasta el 5 de noviembre. Espero montarme en ella pronto. ¿A qué hora se levanta? Cinco y pico de la mañana. Todos los días, depende de las semanas que estoy con la nena, con Valentina, pues me levanto un poco más temprano para asegurarme que llegue a la escuela a tiempos. Tengo la buena dicha de que este semestre no ha llegado una sola vez tarde y para mí eso es un récord. Y sí, me levanto temprano todos los días, no importa. A veces pongo la alarma o voy a descansar, voy a estar hasta las 7 y media y a las 5 y pico estoy ahí. También hay gente que me envía los informes de prensa muy temprano y entonces pues tengo que ponerme al día con los temas del país. Camil, que te levantes más tarde, ¿me debes la película? Estoy pensando qué película yo he visto recientemente que me gustó mucho. Vamos a hacerte la más fácil. ¿Qué tipo de película te gusta? Acción. Películas de acción. No soy de ver películas así como graciosas. ¿No? Soy, no. Acción o películas de documentales. Ahora mismo estoy viendo una que no he podido temprano, la estoy viendo en Netflix. La de Ted Bundy, la del... Es un caso de vida real me parece, ¿verdad? Está muy buena, llevo 3 días viéndolas porque me he quedado dormido porque estoy bien cansado cuando empiezo a verla pero está bien buena, bien buena, bien buena. Así que hoy espero terminarla cuando llegue a casa algún momento. ¿Por cuánto va a ganar? Tenemos que ganar por una... Le pregunto porque la vez pasada pues fue bastante complicado. Sí. Por poco llegué el 2 de enero y no sabíamos. Claro, no podemos permitir que eso pase. Tenemos que asegurarnos que tengamos una victoria tan contundente que pueda, ¿verdad? Compensar por cualquier irregularidad que pueda ocurrir en el proceso. De hecho... Usted ha mencionado esto dos veces. ¿Usted tiene temor de que haya irregularidades en el proceso? Mira la noticia de hoy con lo que está ocurriendo con los jóvenes. Jóvenes que se inscribieron para votar en San Juan y que personal de la campaña de Miguel Romero incluyendo empleados del municipio en horas laborables fueron a la casa para ver si vivían allí. Si no los encontraban el día que ellos fueron, los recusaban. Y si no es porque Victoria Ciudadana hizo lo imposible para contactar a estos jóvenes para que llegaran a la vista, no se enteraban que estaban siendo recusados. Ayer un joven está diciendo mira, a mí me parece increíble que yo tenga que pasar por este proceso que me estén recusando con una mentira porque en el documento decían que la estructura era abandonada y él dice mira, yo vivo aquí y yo traté de que esto se desestimara sin tener que ir a la vista. Me hicieron ir a la vista y gracias a Dios que en la vista se pudo eliminar la recusación y esto es parte de un esquema mucho más profundo. Te doy una idea y esto es algo que te lo divulgo aquí que no lo hemos dicho en ningún lugar. Nosotros de momento vemos que estos listados de recusados cuando uno busca el expediente dicen que no tienen número de teléfono y a mí eso me llamó la atención porque yo dije caramba, si todo el mundo cuando tú vas a inscribirte o te reactivarte te piden un número y yo dije qué casualidad que ninguno tiene número haciendo más difícil el poder contactarlo lo que provocó que nosotros los buscáramos en las redes sociales bueno, olvídate. Cuando de momento dijimos espérate, vamos a ver qué pasa porque muchos de estos que están recusando son personas que estaban inscritas ya que se actualizaron su dirección que se reactivaron vamos a buscar el archivo viejo y de momento vemos que en el archivo viejo de la comisión de estas elecciones estaba el número quien se metió en el sistema del registro electoral para borrar los números o para poner dirección falsas tengo otro caso de una madre del viejo San Juan con sus dos hijos la recusaron la joven nunca se enteró ¿sabes por qué nunca se enteró? porque todo el proceso que llevó un empleado de Miguel Romero del PNP firmando bajo juramento diciendo que tal persona no vivía allí la dirección que puso en el expediente era una dirección falsa la persona nunca dijo que vivía allí pues por supuesto que no la iban a encontrar en la calle que ella nunca dijo que vivía por supuesto que el edificio no nunca la iban a encontrar por supuesto que las notificaciones nunca la iban a llegar esa persona nunca se pudo volver ella fue recusada a ella la sacaron del registro electoral ella se entera porque yo estoy buscando los documentos y yo digo espérate esto está raro y me pongo a buscar y yo digo ¿qué? esta persona le pusieron una dirección falsa para recusarla la llamo y me dice Manuel yo estoy en Estados Unidos ahora mismo en un viaje de trabajo no puedo regresar a Puerto Rico antes de la fecha límite voy a tratar de hacerlo por internet pero si no me dejaron fuera del registro y todo por un proceso falso entonces que si me preguntas que tengo preocupaciones por el proceso pues claro que tengo preocupaciones por el proceso porque esta gente son capaces de cualquier cosa ahora ¿qué me da tranquilidad? que hay tanta gente como la comisionada electoral de Victoria Ciudadana como estos jóvenes como otros voluntarios que nos están ayudando a fiscalizar el proceso y por eso tenemos que asegurarnos que la victoria es acontundente gracias Manuel Natal gracias a ustedes primer round lunes a viernes de 6 a 9 y 14 de la mañana por Magic donde todo comienza ¡Gracias! ¡Gracias!